El exsenador Otto Bula se destapó y desmintió al Fiscal General de la Nación. Sostuvo en una carta que jamás dijo que le había entregado dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Vamos con José Marulanda, quien nos tiene toda la información. Adelante, José, buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes. Silencio lo que se conoce del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, luego de que el exsenador Otto Bula dijera que él no podía asegurar que un millón de dólares entró a la campaña de Santos presidente en el año 2014. Estas acusaciones de Otto Bula se producen después de que el Fiscal General de la Nación dijera en rueda de prensa que este millón de dólares sí había entrado a la campaña de Santos en el año 2014 y que se iban a iniciar investigaciones. Luego reculó diciendo que no tenía seguridad y ahora el silencio reina por cuenta del jefe del ente investigador del país. Esta es la carta que el testaferro del parapolítico Mario Uribe, el exsenador Otto Bula, envió al Consejo Nacional Electoral en la que afirmó textualmente que no es cierto, ni le consta ni ha dicho, que el dinero que le entregó al empresario antioqueño Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña de Santos presidente. En la misma misiva solicita que esta declaración sea recibida lo más pronto posible, tanto por el Consejo Nacional Electoral como por la Fiscalía General de la Nación. Luego de que se hiciera pública esta carta y de las salidas en falso del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que sí habría entrado dinero de la constructora brasilera Odebrecht a la campaña de Santos presidente de 2014, diversos sectores políticos, como el senador Jorge Enrique Robledo, reaccionaron solicitando que además de las imprecisiones de Martínez, este debe renunciar al caso por su estrecha relación con el banquero Luis Carlos Armiento Angulo, quien tiene grandes intereses en los negocios de Odebrecht. No es posible en esta controversia encontrar un fiscal que le dé menos credibilidad al país que este, con el que corramos más riesgos, y la explicación es bien sencilla, miren ustedes. Néstor Humberto Martínez fue elegido, puesto como fiscal por el presidente Juan Manuel Santos. Tiene el respaldo del Centro Democrático, eso es una cosa que es clarísima, luego lo respaldan los dos gobiernos y las dos campañas. Por su parte, la senadora Claudia López exigió a través de su cuenta de Twitter que si no se nombró un nuevo fiscal para el caso de las campañas políticas de Odebrecht, no se sabrá la verdad. Para muchos, lo que está haciendo Néstor Humberto Martínez con estas salidas en falso en contra de Juan Manuel Santos es abrirle paso a su amigo y copartidario Germán Vargas Lleras, con miras a las elecciones presidenciales del 2018. Las actuaciones del Fiscal General de la Nación contra el Gobierno Santos no paran aquí. Ayer en el Congreso de la República, Néstor Humberto Martínez se despachó contra los principios que regirán la Jurisdicción Especial para la Paz. Estefanny, esta es toda la información desde aquí, desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más información en Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. José, gracias a antiguos trabajadores de la desaparición.